Hola, no hay interacciones, voy a empezar a charlar en un minutillo o esperamos un poco que sea alguien más y si no, empiezo ahora en unos minutos. Vale, pues me dicen que tire. Bueno, la charla, el nombre de la charla hace alusión a algo a lo que yo, algo en lo que no estoy muy de acuerdo, que es el término capitalismo de plataforma. Así que voy a empezar a hablar y a explicar por qué creo que es un concepto equivocado para definir el estado actual del sistema capitalista. Este concepto popularizado por Nick Smith y otros teóricos de la izquierda que se centran básicamente en el mundo post-trabajo como Alex William o como Paul Mason, tienden a confundir y a subirse a la ola, al hype o a la moda de creer que estamos en un punto donde todas las condiciones tecnológicas y científicas han dado lugar a un mundo y a un sistema en el que ya es posible una utopía socialista, ya es posible alcanzar un mundo post-trabajo y que las tecnologías nos van a llegar a ese punto. Se inspira además en una interpretación de Marx que procede de los autonomistas italianos, quienes conceptualizaron también el capitalismo cognitivo y creyeron que había llegado el momento donde se daban las circunstancias adecuadas para anunciar lo que Marx decía en su crítica a la economía política, en la introducción, en el fragmento sobre las máquinas, que de una vez por todas era posible automatizar una parte de los empleos que no requieren o que son fácilmente automatizables y de esta forma distribuir un ingreso básico universal entre los ciudadanos y dedicar una parte considerable al ocio y no al trabajo. No hay trabajo productivo tal y como lo entiende el sistema capitalista, donde es el sujeto el que intercambia con el capitalista el valor a cambio de su valor como trabajador para recibir a cambio un dinero. Claro, creo que es un concepto equivocado por muchos sentidos, porque pareciera que las plataformas determinan la economía y no al revés. Es decir, pareciera que habíamos alcanzado un estadio del capitalismo distinto y pareciera que las lógicas sobre las que se asienta el sistema capitalista, que es crisis, competencia y conflicto, hubieran cambiado o que hubiera alguna tendencia nueva en estas plataformas o en estas tecnologías digitales que nos permitiera hablar de un sistema nuevo, una especie de capitalismo digital, una especie de capitalismo de plataforma, capitalismo 4.0 o como lo queramos llamar. No es ninguna novedad y para eso solo es necesario atenderse a lo que Marx proponía, que es estudiar la historia del capitalismo. Es decir, un buen análisis histórico del sistema económico nos llevaría a entender que las tecnologías, sean digitales o sean de otro tipo, siempre han tenido como fin, uno, reducir los tiempos que requiere un capitalista para hacer dinero y dos, explotar de manera más perfeccionada la fuerza de trabajo. Por eso es conveniente que dejemos de pensar, pese a la novedad que haya conllevado las plataformas como Uber o como Deliveroo o como Globo, como todas estas formas de trabajo que vemos en las calles que son muy novedosas, no podemos perder de vista ni dejar de entender que son las, que la tecnología siempre ha servido para eso, para explotar al trabajador. Lo único que cambia, y esto es importante que lo entendamos, es decir, no han cambiado las firmas. Firmas como Walmart y Amazon no son distintas. Firmas como Foxconn o como cualquiera de las fábricas que producen los teléfonos móviles no son distintas al resto de empresas como Google o Facebook o Amazon. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Google, que en teoría es una plataforma, se basa principalmente en un modelo de venta de datos para anunciantes. Es decir, es un modelo de publicidad basado en los datos. Vale, ¿quién produce estos datos? ¿Quién es la fuerza de trabajo? Un periodista que indexa al SEO de Google, es decir, que trabaja, que produce valor para Google, que produce datos para Google. O en Facebook, es el periodista, es una clase, un periodista como clase. Es un periodista que produce feedback, produce artículos, que tienen interacciones. Esas interacciones generan data, generan big data que Facebook utiliza para vender publicidad de manera más precisa. Entonces, lo único que estamos hablando con estas plataformas es que claro que existe una clase, claro que existe un trabajador y por supuesto no hay nada nuevo en estas plataformas que nos permita hablar de un estado del capitalismo distinto. Por eso considero que es más importante entender las plataformas y el estado del capitalismo actual en base a otra serie de dinámicas. Y estas se remontan a la crisis de rentabilidad, esto es algo que sí que se radiografía muy bien en el libro de Capitalismo de Plataformas, que se remonta a los años 90, perdón, a los años 70, que es donde el capitalismo experimenta, empieza a entrar en lo que Brenner llamaba una época de la turbulencia global y empieza a experimentar serios problemas para aumentar los niveles de rentabilidad que tenía con anterioridad. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que se da una solución financiera, se da una salida neoliberal a la crisis del capitalismo y se empieza a hablar de un método de acumulación no basado en la producción de mercancías, sino en soluciones financieras distintas. Y esta es la clave para entender el capitalismo de plataforma tal y como lo conocemos, porque lo único que hacen las plataformas es permitir que algunas de las dinámicas del neoliberalismo, véase la flexibilización del mercado de trabajo y control de los trabajadores, se den de un modo más perfeccionado. Esto es a lo que asistimos con las plataformas actuales, ¿no? Y eso es lo que nos permite entender que, bueno, que la economía española se basa en un 52% de trabajo informal, es decir, de trabajadores, quiero decir, en el franquismo había trabajadores como los de Uber o como los de Globo, pero fabricando alpargatas, ¿no? Es decir, era una economía que, bueno, que estaba fuera de lo que conocemos como la explotación capital-trabajo tradicional. Entonces, bueno, si entendemos el neoliberalismo, la intersección que tiene con las tecnologías de la información, nos permite entender de manera más clara cuál es el componente digital del capitalismo actual. Es decir, no es que sea plataforma-capitalismo, sino que es un capitalismo, como siempre, solo que con dopamina digital. Es un neoliberalismo de siempre, pero dopado, con Viagra digital. Por eso Amazon, que es una de las plataformas más famosas que siempre se pone como ejemplo, lo que ha hecho ha sido, lo hizo hace un año y medio, y es comprar la patente de una serie de pulseras que registran de manera los datos biométricos de los trabajadores y sabe a la velocidad a la que se mueven, sabe a la velocidad a la que se desplazan en el puesto de trabajo y, de este modo, le permite hacer mucho más eficiente al trabajador. Es decir, permite que todo el tiempo que pasa el trabajador en una fábrica ofrezca el máximo valor al capitalista. Entonces, aquí lo que vemos es, de nuevo, el uso de las tecnologías digitales para continuar en una forma de trabajo que no es distinta, sino que es taylorismo. O sea, ¿podemos hablar de taylorismo digital? Sí. ¿Podemos hablar de capitalismo de plataformas o de capitalismo digital? No. Es decir, tenemos que entender bien cuál es la tecnología que se adquiere, que se adscribe al capitalismo y no al revés. Porque de lo contrario vamos a conseguir cambiar las plataformas, pero no vamos a conseguir cambiar la economía capitalista, ¿no? Y mucho menos proponer un concepto de socialismo adaptado a la época digital. Otro de los ejemplos que quería poner es el relativo a Uber. Es decir, Uber, que es otra de las empresas más famosas que se ha establecido siempre como referencia de este socialismo de plataformas, pues, bueno, lo único que está haciendo es precarizar aún más a los trabajadores. Pero esto, de nuevo, no es nada novedoso, sino que se remonta a la reforma de los mercados laborales que introdujo la Unión Europea a través del tratado de Maastricht hace décadas, ¿no? Entonces, lo único que hace Uber es desarrollar tecnologías que permiten controlar a los taxistas, bueno, a los conductores de Uber, ¿no? Y lo que le permite es acabar precisamente con el taxi. Es decir, lo que le permite, lo que permiten estas tecnologías es introducirse en las formas laborales tradicionales y de este modo destruir los buenos trabajos de antaño. ¿Esto que es una idea loca de los capitalistas de plataforma o es el proyecto del neoliberalismo tradicional? Es acabar con el estado del bienestar y con los buenos trabajos, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que tenemos que pensar, que tenemos que pensar el capitalismo de plataforma de otra forma, de una manera distinta. Luego, además, hay una cuestión que siempre se nos escapa, ¿no? Y es que creemos que esto de las plataformas digitales son un plan depuradísimo que va a tener, que va a funcionar, cuando en realidad solo es un experimento loco de una serie de plutócratas, ¿no? Que tienen mucho dinero y lo único que quieren hacer es más dinero. Por eso, para entender bien lo que es la economía digital y lo que es la plataforma, lo que hay detrás de las plataformas, a mí hay un ejercicio que me gusta mucho hacer, que es seguir la pista del dinero. Y si seguimos la pista del dinero detrás de Uber, lo que vemos es que Uber es una empresa que tiene unas pérdidas anuales de unos 6.500 millones de euros, si lo hacemos al cambio, pero que recibe una inyección monetaria anual de unos 7.000. Es decir, no es que estemos ante una estafa financiera llamada pirámide de Ponzi, que es otra de las estructuras clásicas de cómo las empresas financieras han estafado, como quien dice, al sistema y han parasitado el sistema, ¿no? Sino que lo que estamos viendo es que Uber pierde dinero, pero porque hay gente o hay inversores muy fuertes que están detrás de esta plataforma. ¿De qué inversores hablamos, no? Pues hablamos de uno principal que se llama Softbank. Softbank es el principal inversor detrás de Uber. Softbank es una empresa de telecomunicaciones japonesa, es una empresa de telecomunicaciones que se parece mucho a Telefónica, es decir, cobra por servicios digitales, por lo tanto tiene mucho cash, tiene mucho dinero y lo que hace es reinvertir ese dinero. Hace unos años creó un fondo con un valor de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares es una barbaridad, es 20 veces una cosa así, el PIB o el presupuesto que tiene España para sanidad, ¿vale? Y bueno, de esos 100.000 que creó para crear un vehículo de inversión, es decir, un fondo de inversión llamado Vision Fund, 45.000, 45.000 millones, banditas, proceden de Arabia Saudí. Es decir, proceden del fondo soberano de Arabia Saudí. Entonces empezamos a ver que esto que son repartidores, que son, bueno, mismamente Globo, que es la empresa que cualquier persona que viva en los países que tal vez nos conocerá, pues sabe perfectamente que la financió o que ayudó a que desarrollara, se desarrollara Carles Puyol, es decir, una persona muy rica que quería especular y hacer dinero con el sistema, ¿no? Pues bueno, volviendo a los fondos soberanos, lo que vemos aquí otra vez es, si entendemos bien la crisis del sistema de los 70, es decir, en los 70 hay una crisis fuerte, ¿vale? Hay una crisis que en parte también es del petróleo y hay una serie de espacios geográficos localizados principalmente en Asia, como son Sinacur, Malasia, Arabia Saudí o los Emiratos, todas estas personas empiezan a tener mucho dinero procedente de la venta del petróleo y ganan mucha pasta, ¿no? Y lo que vemos después, en 2008, es que se da otra crisis similar a la de 1970, pero es mucho más fuerte porque es un shock financiero y sin haber corregido las dinámicas de falta de rentabilidad que había en los 70. Y lo que vemos es que estas firmas lo que hacen es comprar de deuda, ¿vale? Pero han pasado 10 años desde entonces, ¿no? Por eso tenemos que ver muy bien la economía de las plataformas en un contexto capitalista más amplio. Han pasado 10 años desde entonces y lo que necesitan estos fondos es que el dinero siga circulando, es decir, esto sí que es algo que sigue estando en más, no es nuevo las plataformas digitales, necesitan que el dinero circule y, por tanto, han depositado sus inversiones en lugares que consideraban rentables, ¿no? Es decir, tenemos que entender también cómo funciona el mercado de valores y por qué determinadas empresas, pese a que tengan pérdidas anuales de 6.500 millones de dólares, siguen cotizando a la alza y siguen ofreciendo rentabilidad a determinados inversores, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo estos fondos de inversión han ido controlando todas estas empresas de Uber y similares de la misma manera en que invierten y especulan. Es decir, son vehículos de especulación, son vehículos financieros. Encima hay un suceso muy gracioso, ¿no? Claro, estamos asistiendo a cómo Arabia Saudí, un país que desde luego no respeta los derechos civiles ni mucho menos los derechos humanos en su población, está financiando buena parte de los avances en tecnología a través de Softbank, del fondo de Softbank, y estamos viendo como buena parte de los desarrollos tecnológicos, vienen financiados por capital, por el petróleo y por países que no respetan los derechos humanos, cómo van a respetar los derechos laborales, ¿no? O sea, que hay un suceso que es muy curioso y es que Softbank, a través de su fondo Vision Fund, no solo controla Uber, sino que controla, o bueno, no solo tiene inversiones en Uber, sino que tiene inversiones en Ola, en Didi, en Grab, en todas las competidoras de Uber en el sudeste asiático, en Rusia. Entonces, vemos cómo controla 4 o 5 empresas como Uber, pero en todo el globo, con las que compite Uber, pero da igual quién gane la carrera porque estas empresas, no hablamos de Softbank, tienen inversiones en todas. Y lo que estamos viendo es que en este momento, por mucho, por muy popular que sea el concepto, bueno, de la manera en que explota la fuerza de trabajo, etc., vemos que Uber, que todas estas plataformas, al margen de basarse en costes de trabajo muy bajos, es decir, se han servido de las políticas neoliberales básicas para implementar una serie de medidas para atacar a los trabajadores directamente sin ningún tipo de obstrucción legal o asentada en ninguna suerte de estado de bienestar, vemos que aparte de eso, estos países están gastando, bueno, nuestras empresas están gastando una barbaridad enorme de dinero semanalmente a desarrollar tecnologías automáticas, ¿no? Y vemos cómo Uber, bueno, Uber tiene departamentos comprados de universidades que investigan para ellos y ya tienen helicópteros que vuelan de manera automática, entonces estamos viendo cómo Uber tiene dos opciones, ¿no? O seguir reduciendo los costes de trabajo de la mano de obra, que es lo que está haciendo hasta ahora, pero va a llegar un punto en el que tenga que dar resultados positivos, no solo negativos, entonces el siguiente paso en el que están trabajando es en la automatización, es decir, ya tiene vehículos en las carreteras de Pittsburgh, ya tiene vehículos en las carreteras de Estados Unidos y ya está ofreciendo determinadas soluciones automatizadas al tráfico de mercancías y de personas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que este concepto de capital de trabajo, esta lucha tradicional que hereda el socialismo, está desapareciendo y la máquina está entrando a adaptar determinadas tareas, ¿no? Y está tomando el control de manera paulatina de... He leído el comentario que habéis puesto ahora. Bueno, la cuestión a la que iba es esa, ¿no? Que hay tres, cuatro empresas en todo el globo que tienen una capacidad enorme para marcar el futuro del transporte en las ciudades, es decir, una vez que Uber... Es decir, cuando Uber es una de las pocas empresas que ha conseguido entrar en buena parte de las ciudades del globo, gracias al capital de SoftBank, gracias al capital de Airbnb, va a haber un momento en el que controle el mercado de transporte en las ciudades de todo el mundo, ¿no? Y cuando una sola empresa controla el mercado del transporte en todas las ciudades del mundo y aparte tenga coches autoconducidos que le permiten a mucho menos coste tener una rentabilidad mucho más alta, estos plutócratas, estos SoftBank, estos fondos de inversión, Arabia Sldi, etcétera, van a tener un retorno enorme de su inversión inicial, ¿no? Entonces, esto es una lógica que es propia del capital global, es decir, cómo se ha dado la salida a la crisis de 2008, porque no hemos salido de la crisis de 2008, el dinero sí que se ha movido, pero hemos visto cómo estos grandes capitales que han salido beneficiados de las anteriores crisis capitalistas, están reorientando sus recursos y su dinero hacia empresas como Uber, hacia empresas como Grab, hacia empresas como Airbnb, estamos viendo que lo que son es eso, es una especie de farsa del capitalismo, ¿no? En un momento donde está viviendo una crisis enorme, está tratando de buscar salidas rentables, está gastando una barbaridad de dinero en esas empresas y de algún modo está intentando que esto tenga una rentabilidad a futuro. Esto nos lleva a plantearnos muy bien las estructuras sobre las que se asienta en el sistema capitalista actual y en su época digital, y nos lleva a tratar de analizar y a tratar de pensar el modelo de producción actual de un modo distinto. Ahora, entrando otra vez en la uberización del trabajo, entrando otra vez en la segunda parte de la charla, que es sobre la que también quería invertir un poco de tiempo, ¿no? Tenemos que ver un poquillo si esto es extensible en el resto de la economía. Y para eso creo que es muy importante ver algo como lo que ha ocurrido, con lo que está ocurriendo, ¿no? Y que nos ha llevado a estar a un tercio de la población mundial, a estar confinada y no poder salir a trabajar como quien dice ya que no tiene que trabajar. Bueno, estamos viendo, y ese es un suceso que es muy característico en las imágenes y en las calles, que los únicos trabajadores que vemos por las calles son los trabajadores de Globo, son los trabajadores de la economía colaborativa, que realmente no tienen ningún derecho, que realmente no se pueden quedar en casa y que realmente tienen que salir afuera, a generarse las que están. Pues lo que estamos viendo es, de algún modo, es un modelo de trabajo precario y que estos modelos de trabajo precarios son los que se están estableciendo como norma a través de esta epidemia, o sea, a raíz de esta epidemia. Vamos a ver de manera paulatina como después del virus, ¿no? Que no es que el virus haya provocado una crisis en la economía global, sino que la economía global estaba en una crisis y este virus la ha tumbado, la ha dejado casi moribunda, ¿no? Entonces vamos a ver como si es que después del virus todas estas empresas que acaban de despedir a todos sus trabajadores a través de los ERTE van a volver a contratarlos o si bien van a depender de otro tipo de trabajadores, si es que se va a pedir una mano de obra más precaria y el suceso es muy importante. Hemos visto como Amazon ha contratado a 100.000 trabajadores nuevos para paliar la crisis, es decir, 100.000 trabajadores nuevos desde que estalló la epidemia o se tuvo una constancia grande de su alcance, ¿no? Entonces esto nos dice un poco del estado de la economía actual, del estado precario de la economía actual y de los modos de trabajo que necesita. Por eso es muy importante y aquí las tecnologías digitales tienen una importancia muy, muy grande para ver la manera en que se van a dar estas dinámicas laborales a partir de ahora, ¿no? Y lo que se da en llamar la gobernanza algorítmica de los trabajadores. Dado que ya entendemos que buena parte de la fuerza de trabajo que empiece, bueno, ya la fuerza de trabajo en España, bueno, bueno, aparte del desempleo juvenil es altísimo, que alcanza casi el 40% de la población y que quien no está desempleado es absolutamente precario, ¿no? Es una cuestión ya además que es generacional, ¿no? De un propio sistema, un propio estado del sistema que nos ha tocado vivir a nuestra generación, ¿no? Y luego de parte de esta precariedad, esta precarización que espolean, pues, las nuevas formas de trabajo, nuevas viejas formas de trabajo, se da una cosa que sí que es determinante de las plataformas, ¿no? Que es quizá la única, la única además en la que el libro Capitalismo de Plataformas no se centra, ¿no? Y es la manera en que estas plataformas pueden explotar a la fuerza de trabajo de manera más perfeccionada. Y aquí el ejemplo tradicional es lo que decíamos antes, la gobernanza por números, concepto del jurista de Insupiot, para referirse a los modos de empleo en el capitalismo neoliberal y que en el caso de Uber se llama crédito social, ¿no? Que es el sistema este de rankings, es el sistema este de... que vemos también en los aeropuertos, ¿no? Es la manera en que estas empresas pueden, aparte de precarizar y de pagar poco a los empleados, la capacidad que tienen para recopilar datos y para desarrollar tecnologías digitales y algoritmos que al mismo tiempo los explotan. Es decir, es muy fácil para una empresa de este tipo tener datos sobre cuánto tiempo pasa en la carretera un conductor, sobre cuánto tiempo pasa en la carretera un... o repartiendo un repartidor y del mismo modo tener el feedback de los consumidores, de los usuarios, ¿no? Y de este modo utilizar estos sistemas de crédito social para explotar de manera perfeccionada a los conductores. Claro, cuando ves que un conductor tiene un rating positivo y puedes plantearte al menos pagarle más, pagarle menos, permitirle trabajar unas horas, permitirle trabajar a otras, eso es una cuestión que no existía en el taylorismo al uso. Entrabas a la fábrica una hora, salías de la fábrica una hora. Los tiempos de trabajo venían delimitados por el espacio de trabajo donde estabas y el lugar en donde se explotaba la fuerza de trabajo que era la fábrica. Cuando estamos viendo que se está creando una economía al margen de la fábrica, es decir, no dentro de la fábrica, sino en los márgenes de la fábrica, que es toda la economía de servicios que llega, lo que estamos viendo es que todas estas formas de trabajo se caracterizan por la extracción de datos de la empresa capitalista, en este caso Uber, o AirBnb con los hosts, ¿no? Y Globo con los repartidores, lo que vemos es que utilizan toda la extracción de los datos para crear algoritmos que de un modo o de otro califican y jerarquizan y delimitan las conductas y los comportamientos de los trabajadores, si es que se le puede llamar así, porque lo son, y lo que hace es explotarles de manera más perfeccionada, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo que es muy interesante, ¿no? Sobre la manera en que esto tiene lugar y es que, bueno, hasta ahora habíamos comprendido, ¿no? Habíamos al menos entendido que un empresario acudía a nosotros y nos decía, bueno, pues vas a trabajar para mí ocho horas y vas a cobrar X, ¿no? Esto era un derecho básico y ahora lo que estamos viendo es que cada persona empieza a trabajar a demanda. Es decir, esto es un cambio grandísimo en la manera en que tiene lugar las relaciones laborales y solo lo permiten las tecnologías digitales. Son las tecnologías digitales, los sensores y los dispositivos que tenemos, los móviles, los que nos permiten estar conectados las 24 horas y estar disponibles las 24 horas para trabajar, ¿no? Esto no solo es una cuestión extensible a Uber, es decir, Slack, Zoom y todas estas empresas también tienen ya desarrolladas métodos para trackear a los trabajadores, para analizar a los trabajadores y para saber si, por ejemplo, mientras estás en una reunión como la que estamos nosotros ahora, tú te sales para entrar a internet o si entras a Twitter o si entras al Gmail o lo que sea, ¿no? Todas estas cosas que están favoreciendo las tecnologías digitales y las plataformas digitales son cosas que no teníamos antes, ¿no? Y eso es el... Y eso son... Y de algún modo esas son las características y las novedades que nos trae este sistema. Claro, esto parece un horizonte distópico, parece una sociedad en la que estos capitalistas han ganado la batalla, han creado tecnologías, han creado algoritmos, han creado métodos de control muy perfeccionados sobre la fuerza de trabajo y que ya no quedan alternativas, ¿no? Pero, bueno, a mí me gustaría terminar con algunas ideas de que, bueno, esto no tiene por qué ser así. Que no es que la sociedad haya llegado al fin de la historia donde estamos abocados a este sistema y a este método de explotación de la fuerza de trabajo y que esto es extensible al resto, que no solo trabajan en Uber, sino que tienen que existir algunas alternativas, ¿no? Y eso también sirve para darnos cuenta de que, bueno, que esto no tenemos que tener un discurso ludita donde creamos que es la tecnología el componente más peligroso de este sistema y que, bueno, que tenemos que oponernos a la tecnología como si fuéramos luditas, ¿no? Y aquí yo creo que lo que hay que hacer es lo que se ha tratado de hacer siempre y es reorientar la tecnología hacia fines distintos, ¿no? Pero si entendemos bien el mecanismo por el que funcionan estas tecnologías digitales es el siguiente. Ya sea un periodista, en mi caso, que produce un artículo, es decir, produce una información, la pone a circular en el mercado de Facebook, es decir, produce una mercancía, la produce y la distribuye en Facebook, ¿no? Y a cambio recibe un feedback, un feedback que Facebook, es decir, se crea una infraestructura del feedback, es decir, yo produzco un artículo, produco un input, lo lanzo y recibo un output, es decir, en ese transcurso se genera un feedback. Ahí se genera una infraestructura y todo ese feedback, toda esa conversación, todo eso, cuanto más viral sea, cuanto más clics consiga, más información recaba sobre, para estudiar los hábitos de consumo de los lectores, para ver cuántos segundos han estado en la página, cuántos han clicado, a qué han ido después para crear perfiles digitales de los consumidores, que no ciudadanos, de los usuarios, que no ciudadanos, y de este modo establecer un sistema de capital, un sistema, una economía de mercado, donde exactamente un feedback de crédito social, donde bueno, donde de una forma o de otra, lo que tenemos es a consumidores que la única manera que tienen de utilizar las tecnologías es para acceder a los mercados, para tener servicios, mejores servicios, mejores productos de consumo y para consumir mejor, ¿no? Es decir, se culmina la utopía neoliberal y la manera en que Hayek entendía el conocimiento, ¿no?, que es el teórico básico, el neoliberalismo, junto con Ludwig von Mises. Entonces, bueno, yo creo que estas tecnologías pueden servir para lo mismo, pero para entender el feedback de una manera distinta. Y este feedback, pues, esta infraestructura del feedback, socializar esta infraestructura del feedback, estas infraestructuras, estas plataformas digitales, pueden servir para planificar y diseñar nuestra economía de una manera distinta para expulsar al mercado, donde el mercado, el sistema de precios, es decir, cuando tenga un papel residual, es decir, cuando en un matrimonio, en una pareja, se llegan a acuerdos, ¿no?, en el que, bueno, yo voy a ir a comprar, voy a hacer esta compra, tú vas a encargarte de lo otro, ahí se dan unos acuerdos, son unos acuerdos que están basados en instituciones familiares, en instituciones sociales, en instituciones que realmente hay que pensar y recuperar, pero, claro, cuando vamos a, o cuando pedimos a un repartidor globo que nos traiga algo, o cuando pedimos a cualquiera, o cuando pedimos un Uber que venga, lo que estamos llevando es conductas diarias y conductas muy básicas al mercado. Entonces, se trata de expulsar todas estas lógicas del mercado. Y se trata de entender, y se trata de entender estas infraestructuras y el feedback que generan de una manera distinta. Y se trata de que todo este feedback que se genera en las infraestructuras sirva para fines distintos, y se me ocurren algunos ejemplos. Por ejemplo, se pueden crear a nivel de barrio, a nivel de ciudad, o a nivel de Estado, incluso a nivel de la Unión Europea, se pueden crear a distintas escadas una serie de infraestructuras, para entender el conocimiento de una manera distinta. Un grupo de ciudadanos introduce un input en el sistema, es decir, se requiere hacer esto, esto, esto y esto, es decir, hay un problema, se alza de manera democrática cuál es ese problema y en ese propio mecanismo de feedback llega una solución, ¿no? Entonces, tendríamos una sociedad donde hay personas que generan el conocimiento de los problemas que existen y otro grupo de personas genera la solución a los problemas que existen. Claro, esto en una instancia inicial, bueno, puede sonar complicado de hacer, pero bueno, imaginen toda la información que generamos nuestros teléfonos móviles conectados a Internet, conectados a las infraestructuras, primero de Telefónica o de estas grandes empresas de telecomunicación que en algún momento fueron públicas y que ahora son privadas y que de esas infraestructuras se fluyen los datos hacia los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, no tiene por qué ser así. Imaginen si de esas infraestructuras, nacionalizadas, por supuesto, o públicas, esos datos no fluyeron hacia las empresas tecnológicas estadounidenses sino que fluyeran de algún modo a un organismo central, que sea un Estado, por supuesto, es decir, antes alguien hablaba aquí de NarcoCat y bueno, creo que se equivocaba, no he escuchado bien. La cuestión es esa, cómo un Estado puede además de distribuir y descentralizar esa información para que se puedan dar lugar a soluciones a problemas sociales determinados. Y aquí hablamos desde qué energía, claro, por eso también hay que tocar las energéticas, por supuesto, es decir, no puedes cambiar la economía solo conquistando las tecnologías. ¿Qué energía requiere un barrio determinado? Porque es un barrio que tiene un consumo de energía o que tiene un problema de pobreza energética y que el Estado no llega a conocerlo, que los servicios sociales no llegan a conocerlo. Bueno, y el Big Data y el feedback que se genera tiene unas capacidades para organizar la sociedad de una manera distinta. Por supuesto, es una sociedad guiada al altruismo y no al egoísmo, es decir, se cambia de manera radical el paradigma neoliberal y por supuesto se defienden los servicios públicos, se defienden las instituciones y el bienestar. Ese es probablemente el gran reto que tengamos por delante después de la epidemia, repensar el bienestar y repensar el concepto de ciudadano en esta época de las tecnologías digitales. Y bueno, eso es un poco la manera en que se puede organizar esas infraestructuras de feedback, cómo se puede organizar, ya solo con el intercambio de información real que tenemos en estos momentos con nuestros teléfonos móviles. Claro, imagínate, imaginen que todos estos datos que se generan, son datasets muy grandes con información sobre muchas personas. Ahí es cuando se puede hasta pensar en de qué manera se puede utilizar el machine learning para hacer predicciones sobre cosas que necesitan determinados barrios, es decir, todos los barrios necesitan papel higiénico, todos los barrios necesitan determinadas ahora respiradores, está claro que todos los barrios y sobre todo los cobres tienen unos requerimientos básicos y cuando juntas todos esos datos puedes hacer predicciones sobre qué van a necesitar en dos meses. Entonces, se puede planificar, se puede organizar la producción, se puede organizar el consumo de una manera automatizada donde las tecnologías tengan una labor central pero de manera socialista y no capitalista. Y eso es un, y además es que, si es que además un algoritmo orientado a, de esta forma es mucho más eficiente y es mucho más, y tiene mucho, y falla mucho menos que un organismo orientado a engañar a los consumidores para que cliquen y conseguir más datos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que hay formas de trabajar para llegar a este horizonte pero una y lo que he señalado anteriormente es escapar de este análisis populista sobre las tecnologías digitales que una parte de la izquierda viene llevando a cabo y tratar de entender el capitalismo como es una lógica bruta y salvaje como siempre ha sido y la manera en que se intercalan las tecnologías para exigir soluciones políticas distintas y para problematizar y politizar estos temas, ¿no? No puede ser que sea telefónica y las grandes empresas de telecomunicación las que estén dando al gobierno o cediendo al gobierno los datos sobre la geolocalización y el tránsito de los ciudadanos para que desarrolle soluciones políticas. Si requiere esos datos, si necesita esos datos para llevar a cabo soluciones políticas, ¿por qué no son comunes, no? Entonces, bueno, esta es una de las ideas que después de la epidemia y de esta situación de coyuntura y de crisis sistémica habrá que tratar de poner sobre la mesa, ¿no? Si no acabaremos con los servicios públicos privatizados a través de tecnologías de la información, con la sanidad privatizada a través de tecnologías de la información, de hecho, Google, Palantyp y Amazon están ayudando al gobierno británico, a la NHS, a Servicio de Salud Pública Británico, a gestionar la epidemia y con educación, ¿no? Va sentada en la infraestructura de Microsoft o de Google, ya sea en el cloud o ya sea a través de los Chromebooks, ¿no? Y, bueno, eso es un poco la introducción al mal llamado capitalismo de plataformas y a la uberización del empleo. Y ahora creo que hay una serie de preguntas que han ido saliendo por las distintas redes sociales por las que ha circulado el link y creo que las tengo que responder, así que dejadme mirar el teléfono. Vale. Vale, pues había una idea que es recurrente también en muchas charlas, en muchos debates y es si Uber o esas empresas se pueden nacionalizar o si se puede llevar a cabo una política comunista al uso. Bueno, yo creo que no, es decir, tú no puedes ir a Estados Unidos, a los centros de datos que tiene Google almacenados en California y decir, no, es que esto los nacionalizo. No, o sea, evidentemente somos una respuesta y no es una posible actuación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, ahora mismo Amazon y Microsoft han anunciado que van a abrir una enorme cantidad de centros de datos en Aragón y en Madrid y bueno, esos son centros de datos que lo que van a hacer es centralizar una parte de los datos de los ciudadanos en el país o en el Estado de todos y dar solución y después ofrecer soluciones basadas en los datos a las empresas o al tejido productivo del Estado o de las comunidades autónomas y también van a dar soluciones a los Estados. Entonces no vale la nacionalización como tal de los datos. No vale la socialización como tal de los datos. Se requieren infraestructuras de telecomunicaciones nacionalizadas, es decir, toda la infraestructura, no solo la broadband como ha propuesto el Partido Laborista en Reino Unido y después evidentemente utilizar, bueno, tener esos centros de datos telefónica, por ejemplo, los está vendiendo, los está vendiendo al mejor postor porque no tienen ni el dinero ni la infraestructura necesaria que tienen las grandes empresas como Amazon o Microsoft. Mientras ellos venden, estas empresas entran, pues bueno, igual hay que rescatar esos centros de datos. De la misma manera que se ha rescatado a Bankia y se debió de hacer una banca pública y también se pueden rescatar esos centros de datos y convertirlos en centros de datos públicos y que sirvan a los intereses de los ciudadanos y no de las grandes empresas. Luego vemos a Sánchez, a Pedro Sánchez en Davos y después de que venga a Davos se anuncian tres inversiones enormes de Amazon y de Microsoft en España. Entonces, ¿qué tipo de estado queremos y qué tipo de economía queremos? Vale, yo creo y la última ya creo que con esta podemos terminar porque después ahí abren los de Raiders por Derechos. Si es posible, pues eso y es pertinente para lo que viene después. Si es pertinente la organización sindical en esta época porque hay mucha gente que habla de que los sindicatos han desaparecido, de que ya no se puede organizar de manera de que los trabajadores no se pueden organizar y no pueden de algún modo en esta época neoliberal recuperar sus derechos. Pues bueno, en este momento los sindicatos probablemente sean más importantes que en ninguna otra época y solo que hay que reformular la manera en que queremos que sean los sindicatos en un horizonte donde las tecnologías de la información pueden hacer buena parte de los trabajos que se hacían antes en las fábricas. Es decir, del mismo modo que el trabajo va a cambiar de las tecnologías, el trabajo va a cambiar de manera exponencial al grado de desarrollo capitalista o del grado del socialismo. Entonces, bueno, la manera en que los sindicatos tienen que abrazar de un modo o de otro abandonar el pacto que tuvieron con el capital por ejemplo y con las empresas en España después del franquismo y después ser sindicatos mucho más horizontales, mucho menos verticales, mucho menos jerárquicos, mucho menos centralizados y con muchas menos figuras masculinas y de algún modo dar respuesta a la manera en que el trabajo existe ahora, cómo el trabajo puede organizarse con tecnologías distintas y hacer un trabajo enorme, 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 didáctico para transmitir y para dar a conocer cómo pueden ser las realidades laborales distintas. al contrario de lo que están haciendo los sindicatos como UGT, UGT, muy vinculado al Partido Socialista y qué bueno que su forma de hacer didáctica sobre las nuevas formas del trabajo es firmar un acuerdo con Google, con Google Activa T, para enseñar a los trabajadores a adaptarse a las tecnologías actuales, para hacer cursos sobre marketing digital, patochadas que en realidad solo permiten que esos trabajadores probablemente en 10 años no tengan empleo no puedan reinventarse, ¿no? Entonces, bueno, los sindicatos tienen una labor central, además como herramienta de contribución son importantísimos, es decir, son los que están metiendo presión para que las plataformas reconozcan como lo que son y reconozcan sus derechos y que vivan en un estado de bienestar a los trabajadores y bueno, creo que esas son cosas que tenemos que recuperar sin duda. Y creo que con esto, y con esto ya podemos terminar, ¿no? Si no me dicen lo contrario por otro lado. Vale, pues nada, lo cerramos aquí.